Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuamos en Musi, al norte de la provincia de Santa Fe y próxima a la localidad de Avellaneda, en donde nos encontramos con un productor de la zona en plena labor de siembra, con una máquina equipada con monitor de siembra, con siembra variable, con cajas mecánicas. Allí, nos entrevistamos con personal del departamento técnico de la empresa proveedora del monitor de siembra variable, con quien revisamos las principales características y prestaciones que él mismo ofrece. Bueno, mi nombre es Sánchez Mauro, pertenezco al departamento técnico de Control Agro. Control Agro es una de las marcas que fabrica SIC, que es la empresa que significa Soluciones Integrales de Ingeniería y Desarrollo, SRL. Actualmente posee dos marcas fundamentales, ¿no es cierto?, de producción propia, que son Telemetric, que está abocado a la parte de transporte, más bien lo que es sensores de consumo de combustible, y la parte de Control Agro, que es toda la parte relacionada a lo que es el agro o la tecnología de precisión dedicada al agro. La empresa está ubicada en Avellaneda, Santa Fe, ahora estamos aquí, muy cerquita de la empresa. Bueno, los productos Control Agro, como ya son conocidos, tenemos tres productos actualmente y una nueva consola que estamos largando en el mercado. Un primer producto sería lo que es el monitor CAS 1000, que es el monitor base con el cual hemos arrancado, que es un producto que todavía seguimos ofreciendo debido a su facilidad, robustez y fácil mantenimiento, ¿no es cierto?, y fácil utilidad. Después pasamos a otra consola que es la CAS 2500, que es un equipo intermedio, se puede decir, que tiene las mismas funciones del CAS 1000, pero agrega todo lo que es la parte estadística. Después pasamos al tercer producto que es o era hasta hoy el equipo más completo, el monitor CAS 4500, es un monitor 3 en 1, se puede decir, tiene lo que es monitor de siembra por medio de sus sensores, tiene mapeo georreferenciado por medio de su antena GPS, y tiene lo que es siembra y fertilización variable. O sea, es un equipo 3 en 1, con una misma consola podemos llegar a hacer los distintos trabajos mencionados anteriormente. La nueva pantalla, que es la CAS 5000, que es la que estamos presentando, es una pantalla con las mismas prestaciones de las anteriores, pero agrega todo lo que es la pantalla a color, tiene una pantalla 3D a color de última tecnología, es touchscreen y es una consola bastante amigable también, como es nuestra metodología, ¿no es cierto?, para que sea de fácil utilización para el productor. Bueno, ahora estamos acá en el campo de un productor de la zona, que está cercano, próximo a la fábrica, es un productor, en este caso con una máquina, la cual está totalmente equipada con el sistema control agro, el equipo cuenta con una pantalla CAS 4500, la cual nos permite, ¿no es cierto?, poder acceder a lo que es siembra y fertilización variable. La siembra y la fertilización variable la podemos hacer de dos maneras, una de forma automática, por medio de prescripciones, uno genera los ambientes, ¿no es cierto?, en los diferentes lotes, los volcamos al equipo y podemos realizar tanto siembra como fertilización variable. La otra forma es manual, que en este caso estamos haciendo una prueba de manera manual, la cual nos permite, por medio de ir apretando las diferentes memorias que se le cargan al monitor, nos permite acceder, ¿no es cierto?, a la semilla y fertilizante que deseamos tirar. Son seis memorias, en este caso, que tiene el monitor, en las cuales se puede poner seis dosis de semilla o seis dosis de fertilizante, que se pueden cambiar, ¿no es cierto?, y se pueden ir variando a medida que vamos transitando el lote de forma manual. Este equipo, como ya es conocido, es un sistema CAN de un solo cable, el cual recorre toda la máquina, una instalación sencilla y fácil de mantener, y ante cualquier inconveniente tenemos la posibilidad de contar de un solo cable con tres conductores adentro, o sea, ante un eventual corte de cable o rotura de alguna instalación, inclusive el mismo productor lo puede hacer uniendo color con color, cada uno de los cables, ¿no es cierto?, aislando bien y seguir trabajando. Bueno, esta máquina consta de un sistema de cajas variables, en este caso, Garro Fabril, también trabajamos con las cajas variables Oripón, que son las dos marcas actuales en lo que sea cajas variables mecánicas. También tenemos puestos en esta máquina los nuevos sensores que estamos probando, que son unos sensores totalmente inyectados y 100% fabricados por la fábrica, como cada uno de nuestros productos, todo producción nacional aquí en Avellaneda Santa Fe. Estos nuevos sensores hemos logrado reducir a un 50% su tamaño, obtenemos beneficio a la hora de la instalación, debido a que por ahí podemos llegar, en cuanto a la instalación, a lugares donde era anteriormente más difícil acceder por el tamaño anterior de los sensores. Todas estas características son volcadas a la nueva pantalla, que es la K5000, que es una plataforma Android, que es un nuevo sistema, como mencionaba anteriormente, una pantalla color touchscreen, la cual nos permite seguir trabajando con las mismas prestaciones que veníamos, nada más que agregamos una nueva consola con un módulo que tiene una comunicación Wi-Fi. Esto nos permite así poder eliminar un cable, que es el cable de datos que antes lo teníamos ligado desde la sembradora al tractor. Ahora la comunicación es inalámbrica por medio de tecnología Wi-Fi, como mencionaba anteriormente, lo cual nos permite también tener una mayor practicidad en comunicación con respecto a la sembradora con el monitor que va al entrador. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web a través de www.elrural.com. Les damos las gracias por habernos acompañado y los invitamos a encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.